Al menos cinco civiles han muerto por un bombardeo ruso contra un campamento de desplazados en Siria. El ataque en el que han fallecido varios niños se ha producido en la provincia de Idlib, el último bastión opositor en el noroeste de Siria, según informó el grupo de rescatistas Cascos Blancos. Este colectivo explicó que hasta el momento han contabilizado cinco fallecimientos a causa del ataque aéreo, incluido dos menores, pero advirtieron de que se trata de un balance preliminar, por lo que la cifra podría aumentarte en las próximas horas. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos elevó a seis el número de muertos y agregó que otras ocho personas resultaron heridas. Según un comunicado de la ONG y colaboradores sobre el terreno, cazas rusos perpetraron en total dos bombardeos contra el campamento y un tercero contra la aldea de Ainshaib, también en la demarcación administrativa de Idlib. El pasado domingo, otros cinco niños fallecieron por ataques de las fuerzas leales a Bashar al-Assad contra áreas residenciales en la vecina provincia de Hama, tal y como denunciaron los Cascos Blancos. Desde 2020, está en vigor en Idlib un alto el fuego acordado por Rusia y Turquía. Sin embargo, la región sigue siendo objeto de ataques terrestres por parte de las tropas gubernamentales y, a veces, de bombardeos aéreos de sus aliados rusos. ¡Suscríbete al canal!